Un año más Un año más, que más da, cuantos se han ido ya Un año más, que se va, un año más, que tú has vivido Un año más, que más da, si has gozado también has sufrido Si has llorado también has reído Un año más, que más da, cuantos se han ido ya Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60 No importa los años que tiene, es el tiempo en que no se detiene Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60 Un año más, que más da, cuantos se han ido ya Un año más, que más da, cuantos se han ido ya Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas, toda la verdad Yo nací de pobre, no quiso el destino Más también los pobres, tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los tramos Que cubren el cuerpo, y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte, con sinceridad Amor de pobre, solamente puedo darte Amor de pobre, con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre, no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme, te lo juro Voy a cuidarte, con cariño y mucho amor Estaba alegrito, estaba alegrito Estaba alegrito, fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Estaba alegrito, estaba alegrito Estaba alegrito, fuma que fuma su tabaquito El negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito, fuma, fuma, fuma Negrito, fuma, fuma Negrito, fuma, fuma Negrito, fuma, fuma Brincaba el negrito Fumaba tabaco Bailaba el negrito Negrito, fuma, fuma 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 Brincaba el negrito Fumaba tabaco Bailaba el negrito Negrito, fuma, fuma Música